Bueno, he tenido una relación cordial con él. Ahora no le quiere ser amigo de Menem, pobre. No, 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 porque mi amistad con él es muy particular. Mi amistad con él viene a través de su hijo. Ah, ah, ah. ¿Usted era amigo de Carlitos? Claro, en la época en que Carlitos estaba enojado con él. Sí. Y no le decía papá o Carlos, el presidente. Tenía otras frases, Carlitos, yo lo reñía. Ah, ¿se le decía malos términos al padre? No, 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 no es malo, pero le decía patichudo. Patichudo le decía. Sí, entonces yo estaba enojado con él. Una vuelta nos presentaron una cena y con el taller de él quedaba tres cuadras de mi casa. Todos los sábados pude almorzar, se venía a casa con el cochacuto y atrás a tomar el café y a charlar. Entonces ahí yo le decía, mirá, pensalo dos veces, déjate de macanas, mirá que a los 30 empezamos a valorar a nuestros padres. A nuestros padres, es verdad. Y te va a doler mucho, déjate de macanas. Bueno, sintetizando, cuando él se amiga con su papá, le cuenta todo esto al padre. Mirá, el único amigo que tuve de tu edad y que me... Indujo a amigarme a... Y que siempre me hablaba bien de ti, fulano. Y yo lo había visto dos veces en mi vida. Buena señora, Dios, nada más. Entonces me invitó a cenar en Olivos con su hijo. Ajá. Y bueno, yo lo hablé yo tres o cuatro veces, pero nunca fui por mi cuenta, he ido porque me han llamado. Y bueno, yo lo hablé yo tres o cuatro veces, pero yo lo hablé yo tres o cuatro veces,